Hola chicas, bienvenidas a un video tutorial de uñas aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión vamos a estar viendo unas uñas con un poquito de animal print en esta ocasión vamos a estar poniendo lo que es el cheetah o como mucha gente lo conoce el leopardo bueno aquí lo que estamos haciendo, estamos aplicando un color de la colección Christmas de Fantasy Neos lo vamos a estar aplicando en toda la base de esta uña recuerden que este video está un poquito más adelantado por si ven que está un poquito más adelantadito que los anteriores es porque este se me hizo demasiado largo chicas pero la verdad se los quise traer con mucho cariño y de todo corazón para que ustedes vayan haciendo lo que son estos diseños muy de temporada ya que los colores pues todavía están de moda y bueno este video tutorial me lo estuvieron pidiendo una de nuestras amigas aquí en el YouTube, una de mis suscriptoras que quería que le hiciera un animal print pero en tono dorados entonces yo aquí con mucho gusto le estoy subiendo este video esperando que les guste y que lo lleven a la práctica y si así es me lo recreen y lo compartan conmigo por Instagram ahí me pueden encontrar como Diboneos si no de todos modos chicas como ya les digo en los videos debajo de la descripción del video estará mi link a la página de Instagram para que pasen a seguirme por esos lados y bueno aquí como pudieron ver aplicamos una perla con un tono café de área de peralte o donde se une la uña natural con el tip y la estuvimos difuminando ligeramente hacia punta difuminamos lo que es la perla hacia área de cutícula también para desaparecer lo que es esa línea y que no quede muy marcada para poder aplicar lo que es el color mostaza aquí vamos a estar utilizando este color mostaza que yo mismo hice es un amarillito solamente le mezclé lo que es café un poquito de café solamente para que agarrara ese color mostaza y aquí estamos haciendo como si fuera un baby boomer pero pues en diferentes tonos verdad y bueno aquí ya en la siguiente uña vamos a estar haciendo la misma aplicación pero en esta ocasión vamos a aplicar lo que es el color mostaza primero lo vamos a llevar de lado a lado y después lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia área de punta y después hacia área de cutícula solamente sin llegar hasta área de cutícula completamente solamente para difuminar lo que es la línea aquí estamos aplicando el tono café y de igual manera como lo hicimos anteriormente lo vamos a difuminar ligeramente hacia media uña solamente y aquí ya una vez difuminado pues me fijo en los laterales que no me queden faldones retiro el producto si se llega a pasar hacia área de piel y aquí con el color de la colección Christmas este doradito muy bonito vamos a estarle dando un poquito de detalle a lo que es y un poquito de luz a esta uña la estamos poniendo en el área de cutícula un poco así solamente como difuminadita no está tan marcada lo que son las áreas donde estoy poniendo lo que es la mezcla solamente un poco difuminada y aquí estamos aplicando una poquita más de la misma mezcla en el área de media uña ya una vez de eso vamos a empezar a encapsular yo voy a empezar a encapsular desde área de cutícula esta la voy a poner la primer perla un poco grandecita y más húmedas que las que van a ir a continuación aquí me la llevo de lado a lado como pudieron ver y después la voy presionando con el cuerpo del pincel y a la misma vez la voy jalando hacia área de punta hasta donde me dé lo que es o me permita jalar lo que es el acrílico después de eso aplico una perlita un poquito más abajo de media uña la difumino ligeramente hacia cutícula y después la barro hacia área de punta así como pueden ver aquí está muy 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 fácil encapsular ya una vez hecho eso vamos a poner la última perla en el área de punta y la difuminamos ligeramente hacia área de cutícula sellándola muy 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 bien y difuminándola perfectamente para desaparecer las líneas y aquí a continuación vamos a empezar a limar chicas vamos a empezar a quitar faldones vamos a darle lineamiento o darle un poquito dejar muy rectos esos laterales vamos a dar una limada envolvente a la superficie de la uña y después de esto vamos a empezar a pasar a lo que es la pulida y después vamos a empezar a decorar lo que son las uñas les mostré creo que dos uñas o tres no me acuerdo muy bien de lo que vamos a hacer del animal print vamos a estar haciendo lo que son las manchitas del cheetah o del leopardo como ustedes le quieran decir o le gusten decir y este la verdad este diseño chicas se lo recomiendo bastante todavía para estas temporadas está muy bien y la verdad está muy 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 fácil de realizarlo recuerden que yo les traigo puros diseños de salón puros diseños que ustedes puedan recrear que puedan llevar a su mesita de trabajo para sacar algún dinerito extra para sus hogares y bueno aquí vamos a estar haciendo lo que son las manchitas con un este con un esmalte en tono café este esmalte es uno es más es un esmalte pero se le llama óleo es como la pintura acrílica solamente que es un poquito más de secador rápido entonces con este vamos a estar formando las manchitas del cheetah y vamos a estar poniéndolas en diferentes partes recuerden que las manchitas no son perfectas pueden hacer las chuecas como sean ya que no las manchas de de este animal no son este exactamente redondeadas entonces aquí solamente vamos a estar poniendo en diferentes partes después con pintura negra vamos a estar dándole o sea como que marcando los las manchitas así como para darle ese detalle de este animalito y lo vamos a estar presionando así muy bien no tampoco deben de quedar muy muy como se dice muy derechitos así es imperfecto recuerden que la naturaleza o las manchitas de este animalito no son perfectas son así como des variaditas o como les puedo decir pues si no son redonditas redonditas y muy bonitas sino que solamente vamos a irle dando así como detalle después de de sombrear lo que son las manchitas del cheetah vamos a empezar a poner unos puntos con un puntero ahorita más adelante lo van a estar viendo es cualquier puntero que ustedes tengan no es necesariamente tener los mismos que tengo yo aunque los que tengo yo pues los venen en cualquier tienda de uñas y bueno aquí como pueden ver le estamos dando detalle a la última manchita ahí ya va agarrando forma ya se va viendo bonito y aquí les muestro lo que es el puntero que vamos a estar utilizando la pintura es de es acrílica de la marca de fantasineos por si la quieren buscar o encontrar no sé si vendan en sus ciudades o países pero pues bueno aquí ya leímos el detalle solamente unos puntos en los áreas que se quedaron muy peloncitas aquí a continuación vamos a estar haciendo así como un tipo cebra pero más bien digo como un tipo tigre o algo así a mí se me figuró por los tonos de la base la verdad se me hizo muy bonito este diseño chicas esperando que les guste de corazón y que si así es le regalen un super mega like me dejen en los comentarios que tal les pareció este video les voy a seguir subiendo peticiones que me han estado dejando recuerden no se me desesperen ni piensen que no las voy a hacer yo siempre hago las peticiones que ustedes me dejan trato de subirles para que ustedes se vayan agarrando una idea de cómo hacerlo y pues bueno también recuerden compartir este video en sus redes sociales que eso me ayudaría mucho suscríbete al canal si no están suscritas y denle un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video y así estén al día con este canal que estamos viendo un video por día bueno a veces me les desaparezco un día o dos pero casi por lo regular subimos un video a diario uno por día ya después de esto vamos a estar pegando algunos Swarovski vamos a estar pegando en el área de cutícula de esta uña un cuadrito que es un Swarovski está muy bonito lo vamos a poner así como si fuera pero en forma de rombo para que de ese efecto como si fuera de rombo no lo pegué totalmente en cuadrito así como si fuera el cuadro después vamos a pegar unas piedritas opal unas en aurora boreal en diferentes tamaños y alrededor de la cutícula que más les puedo decir vean también déjenme saber aquí en los videos si les gusta más estas tomas chicas más cerca la uña más así más detallada para que ustedes vayan viendo como es realmente la forma o manera en que yo aplico el acrílico y ustedes puedan agarrar la técnica esta o formar su propia técnica si quieren agarrar esta técnica de aplicación pues con mucho gusto la pueden agarrar pueden hacer lo mismo que hago yo la verdad a mí me ha funcionado bastante y estoy utilizando también la resina de Obelin y estoy utilizando el brillo finalizador de Elegance y un pincel número 8 acrílicos de Fantasy Neos y bueno pues aquí ya estamos dándoles finalizado lo que son estas uñas la verdad me gustaron bastante esperando que les haya gustado como les dije anteriormente recuerden seguirme por Instagram chicas y compartir estos videos para llegar pronto a la meta y poder hacerles el super sorteo que les voy a hacer este es un sorteo que va a ser un poquito más grandecita con cositas de uñas pero este ahora se voy a agregar algo más grandecito y bueno este es el resultado final esperando que les haya gustado recuerden compartirlo dejar su mega like suscribirse al canal y dar un click a la campanita de notificaciones y dejarme en comentarios que tal les pareció este video si les gustó o no les gustó y que más quieren ver en este video que tipo de videos o que tipo de puntas tamaños y pues yo aquí con mucho gusto les estaré compartiendo estas puntas son cuadradas se me había olvidado decirles es en uña cuadrada la verdad está muy bonita la uña cuadrada también solamente hay que darle un buen o sea limar bien los laterales y listo y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez chayito valdez Gracias por ver el video.